siempre muñeca bueno aquí estoy en mi camita ahora estoy tomándome miren un licuadito terminándome de tomar un licuadito y ya me diambrita mi segunda merienda de hoy una de mis semanas estaba aquí ahora vamos a ir más a rato vamos a ir a warmer bueno si no cae mucha agua porque está como lloviendo un poquito afuera ahora queremos ir cuando judy venga esto no me gusta cuando la ropa está así como que me gustaría me gustaría como que se quede así pero no habla y luego se sube arriba y eso me da un coraje me molesta pues llegamos ahí a one man quiero comprar unas cositas así que vamos a ver si nos animamos o qué bueno ya la judy llegó miren voy a poner ya que toda la nevera voy a poner las salchichas para mí razón pero esas son chicos tiene un poco de picante es así son salchichas de este italiana mucho esa y la voy a hacerlo ahora como vamos a salir bueno antes que me digan que esté despeinada ni nada de eso no esté despeinada mi cabello me lo lavé y está me lo lavé ayer y me lo dejaba sin naturaleza saben que yo trato de no darle mucho caliente así que ese es mi peinado despeinado ya ustedes saben me voy a llevar esta salchicha con esta ensaladita que tengo ahí en la nevera por toda una comida que compré y me quedó esta saladita tiene dos días ensalada y me ha durado bastante esto es sólo me voy a llevar porque ya en un rato de hora de cenar y no quiero estar comiendo cosas en la calle quiero llamar mi cenita como ustedes saben que ya les dije estoy tratando de cuidarme lo más que puedan ya vamos a ir a volver vamos a pasar a recoger a mi hermana solange ella quiere ir con nosotras ya les dejé vídeos chicas en el otro canal pero en este canal les dejé vídeos ya me agüita aquí bueno aquí les muestro mi cena esta es mi cena por aquí yo mi botella de agua ya también así que let's go y que fue dale Luana quería venir pero no hay espacio pero si... ella no más quiere estar pegadas con un chicle de mí cuando tu hija postiza bueno pero no voy a hablar de nada porque ellos están allá atrás fumando huki bebiendo y ella no quiere ir para ella no más quiere estar aquí en la noche ya nos vamos, yo llego soli ya no yo llego soli Solange y hoy andaba de spa hoy casi mente nada más te faltó el masaje para completarte eso lo que me falta, un buen masaje y eso fue eso las uñas de las manos, miren que lita se la hicieron miren qué bella y hermosa se hizo su pedicure también yo soy la que estoy de eso, de pedicure y de manicure de emergencia bueno ya nos vamos a Walmart Judith, usted en la dirección ahí, entonces la ponemos acá no, no tiene que ponerla, tú dale aquí estamos ya por Walmart Judith no quiere salir, Judith hoy llegó del trabajo cansadísima por ahí anda Solangi también que tú estás buscando en esta línea Judith, pero ella agarra muchísimas cosas si no agarra tu mango para allá, a ti también ok ahí anda Solangi comprando también la Soli, la Soli ya no le tiene miedo a la cama las moriquetas que ya hacen aquí les cuento que cada una de nosotras vino a comprar algo supuestamente y miren miren ya anda con toallas ahí miren las frisas que anda agarrando toallas también yo llevo agarrando una de esos velones ahí que no nos salía eso y yo salí a comprar cosas específicas como las cubetas que les dije para arreglar basement, cloro solamente como otros cuatro cosas salí a comprar solamente agarré cuatro velones ahí están ellas que se van a llevar a las tiendas rato les vamos a mostrar todo lo que hemos agarrado aquí nos vamos a gastar todos los chavitos nos vamos a gastar el cheque aquí ¿sí o qué, Judy? todo el cheque pobre de nuestro bolsillo estamos aquí comprando ay, 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 pero esto no se va a recomendar no miren las batas para salir del baño calentitas tan chulas son bonitas miren que elegante está pero yo tengo ya muchas yo tengo dos blancas tengo una rosada yo la tengo esa está bonita Soli, esa rosada está muy linda miren como se ve súper calentita tanto por dentro como por fuera y tiene bolsillo ¿cuánto tiene el precio? no, no, le veas solo que estoy buscando bueno, aquí dice 22 dólares 21 con 73 está bueno está bien porque es larga me gusta I like it yo siempre hago mínimo tres veces yo sí me han puesto esto tan feo miren esto anda jugueteando conmigo acá estamos mirando accesorios aquí para la mesi tú puedes ver bien así ya salimos de la tienda ya llegamos todo el carro lleno de cosas atrás aquí atrás vamos comiendo paletitas ahora está rica la tuya sí deliciosa la mía sabe a chicle está súper súper rica bueno, en la casa le voy a mostrar unas cosas le voy a mostrar lo que compramos ¿ok? o bueno, por lo menos lo que yo compré llegamos a la casa y miren lo que le mandaron de surprise a Lois véatelo para aquí miren qué belleza a Lois le esperaron o le mandaron no le esperaron sino que le mandaron miren flores wow sus favoritas bueno, dame las sunflowers ajá, esas son sus favoritas de ellas miren, pero esas son bellísimas mami también debería ponerla allí no soy yo jugando mami te lo puedes poner en tu cuarto también disfrutamos todos acá mientras encuentro un que quiero encontrar algo como algo bonito ahora de de otoño para ponerlo aquí en la mesa y yo casi en toda la casa para yo misma mirar bueno, aquí sí, así cuando tú llegas a la vez miren ajá, gracias de que me voy a quedar aquí sentada en la sala todos los días ahora me muero mirándola esto tenemos que guardarla entonces ya ya bueno, la voy a mostrar miren compré café de este que te mostré el otro día que ya se va terminando esto lo compró mi mamá jugo para los niños pancakes para los niños qué más traemos compré este cloro mientras tanto porque ya se había terminado también mañana quiero limpiar y ya no se me había terminado el cloro mi mamá trajo esto también pan ese es pan de ajo para los niños necesitaba comprar le iba a comprar una gasolinera esto es para el carro porque ya mi carro no tiene el agua como de limpiar los cristales y está bastante sucio déjeme decirle de hecho tengo que lavar el carro ya y compré ustedes saben que yo soy adicta a esto no quiero como todos los días pero un día que quiero ver una película o así como que de vez en cuando lo compré eso ahí en Walmart están más económicos y compré esa bolsita para tener agua aguardada también qué más compré ah miren compré te voy a mostrar de las cubetas que le dije que quería comprar que son estas quería comprar más pero solamente encontré tres habían más pero eran más pequeños entonces las otras no caben casi nada eso no me convenía compramos esto es taquito también a la hermana mía que le he comprado ese a los niños para darle a ellos les gustan mucho esos taquitos y ese espagueti de lata también no fueron como que tantísimas cosas de hecho como les digo no fuimos por tantas cosas tampoco y terminamos comprando más de lo que realmente fuimos a buscar miren que lindo ese que le compró mi hermana para Justy me parece que ese vasito de Halloween lo que sí compré bastante fueron para mostrar velones de olores ustedes saben que dice adicta a los velones y esto huele muy rico también están a muy buen precio ahí en Wormond miren les voy a mostrar los que compré todos huelen deliciosos esto lo compré iguales compré este también que está súper rica huele muy deliciosa voy a cabal uno que tengo por ahí me quítalo por aquí porque ya ustedes también compré esta otra ropa también bueno estos dos son iguales este que está por aquí lo voy a mostrar se me está terminando ya casi miren queda poquito cuando se termine ese voy a usar uno de estos entonces y esto esto lo compré son una sugerita por ahí de Halloween no se la voy a mostrar la hora porque quiero usarla para Halloween no se la quiero mostrar la hora miren esto que bellísimo que compré y este lo voy a poner lo voy a mostrar donde lo voy a poner este lo voy a poner aquí en mi pequeño escritorio miren aquí lo voy a poner para tener una vista con algo algo con verde aquí que es bonito lo voy a poner aquí o creo que lo voy a poner acá de este lado ahí si quedó bonito bueno pues ya vieron esas fueron las compras voy ahora a acomodar todas esas cositas voy a quitar esos vasitos que están por ahí ya sucios tomamos un jugo después que vinimos así que voy a quitar todo eso ya dejo la computadora ahí cargando mañana me voy a poner a trabajar temprano desde que me despierte quiero ponerme a limpiar a cocinar a trabajar a hacer de todo así que chicas las voy a dejar que tengan una bonita noche o un bonito día o una bonita tarde si es de tarde las quiero muchísimo y gracias por acompañarme a la tienda gracias por su apoyo tanto en este canal como el otro también así que las veo mañana siempre muñeca